¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos nuevamente! Yo soy Pamela y están aquí en mi canal Mi Rincón del Tejido. Les doy a todos la bienvenida. En el video de hoy, el tutorial que vamos a ver es este punto, que queda muy bonito, a mi gusto, y está fácil de tejer. Este punto es múltiplo de 16 más 2. Consta de 8 hileras en total. Luego ya se van repitiendo todas. 8 hileras y vuelven a repetir hacia arriba. Ustedes pueden aplicar este punto en cualquier prenda que gusten, ya sea un vestido, una carpeta, un mantel, una cortina. No sé, hay mucha variedad de cosas que ustedes pueden aplicar con este punto. Espero que les guste. Siguen el video hasta el final, no se lo pierdan. Y pueden también practicar con el punto. Para las personas que están empezando a tejer crochet, ¿Qué mejor que practicar con puntos? Bueno, vamos a ir ahora al tutorial, al paso a paso, pero antes quiero dejarlos invitados a que se suscriban aquí al canal Mi Rincón del Tejido. No se olviden de, si les ha gustado este tutorial, de hacer un me gusta. Si tienen dudas o comentarios, también los pueden hacer. Y muchas gracias les doy a todos quienes se han suscrito, quienes me siguen en el canal. Estoy súper, súper agradecida. Bueno, ahora sí, vamos a ir al paso a paso del video. Bien, el punto que vamos a hacer ahora es múltiplo de 16 más 2. Entonces, voy a colocar yo aquí 50 cadenas, ya porque voy a hacer los 3 motivos, más 2 cadenas. Entonces, hago a continuación las 50 cadenas y nos vemos al terminar. Tengo las 50 cadenas. Comenzamos con la primera hilera. Vamos a hacer, vamos a marcar aquí la última cadena y vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Corresponde a las 3 primeras, una vareta y la cadena última, una cadena de separación. Entonces, tenemos marcado aquí la cadena, que es la quinta, y en la cadena 6 vamos a tejer una vareta. Hacemos ahora, una cadena de separación y nos saltamos un punto y al siguiente una vareta. Hacemos una cadena, nos saltamos una cadena de base y a la siguiente una vareta. En total, tenemos que formar 4 cuadraditos. Entonces, ya llevamos 3 y nos queda uno más, una cadena, nos saltamos una cadena de base y a la siguiente cadena hacemos la vareta y tenemos los 4 cuadraditos. Ahora, en las siguientes 2 cadenas vamos a hacer una vareta. Entonces, hacemos una vareta y en la siguiente cadena una vareta. Este es el motivo que vamos a repetir. Entonces, hacemos varetas y luego cuadraditos. Ahora, vamos a hacer 7 cuadraditos en total. Entonces, hacemos una cadena, nos saltamos un punto, al siguiente una vareta. Una cadena, nos saltamos un punto y al siguiente una vareta. Así vamos a completar estos 7 cuadraditos y luego nos vemos a continuación. Tengo los 7 cuadraditos, ahora vamos a hacer las 3 varetas. Y hacemos las 2 siguientes para completar las 3 varetas. Entonces, este es el motivo que vamos a repetir. Estas cuadraditos con las 3 varetas. Nuevamente, vamos a repetir en el resto de la hilera. Hacemos 7 cuadraditos, después 3 varetas y luego terminamos como comenzamos aquí. Con los 4, 1, 2, 3, 4 cuadrados y tenemos que hacer lo mismo. Terminar con 4 cuadrados. Finalmente, la última cadena con una vareta. Nos vemos a continuación al terminar esta hilera. Finalicé aquí con los 4 cuadrados, tal como lo hicimos al comenzar que hicimos 4. Y así nos fue quedando esta primera hilera. ¿Ya? Bien, ahora continuamos con la segunda hilera. Vamos a hacer 4 cadenas de subida, una vareta y una cadena de separación. Y aquí sobre esta vareta hacemos una vareta, una cadena, sobre la vareta siguiente hacemos una vareta, una cadena, saltamos un espacio y en la vareta hacemos una vareta. Ahora, en este espacio hacemos una vareta y sobre la vareta siguiente hacemos una vareta. Entonces, así tenemos que hacer 3 varetas, una en cada espacio o en cada punto y tenemos que repetir luego después lo mismo. Ahora, vamos a hacer 4 cadenas de separación y aquí vamos a saltar una vareta de base y en la siguiente hacemos una vareta. Luego hacemos en el espacio siguiente una vareta y sobre la vareta de base una vareta. Entonces, esto es lo que vamos a repetir. Siempre sobre las 3 varetas que tenemos de la hilera anterior tenemos que hacer esta puntada con 4 cadenas de separación. Ahora, tenemos que formar los cuadraditos y tenemos que hacer 5 cuadraditos. Entonces, hacemos una cadena, saltamos un espacio, sobre la vareta, una vareta, una cadena, saltamos un espacio y en la vareta siguiente una vareta. Y así vamos a continuar tejiendo hasta tener 5 cuadraditos. Aquí tengo los 5 cuadraditos y vamos a formar nuevamente esta misma puntada. Entonces, llegué aquí, aquí tengo las 3 varetas, lo mismo que teníamos acá, 3 varetas de base, acá tengo las 3 varetas de base y aquí en el cuadrado siguiente, acá vamos a hacer una vareta y luego hacemos otra sobre la vareta. Entonces, estamos repitiendo la misma puntada, entonces ahora vamos a hacer las 4 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 y repetimos, saltamos aquí un punto y al siguiente hacemos la vareta, luego hacemos en el cuadrado una vareta y luego sobre la vareta una vareta y repetimos. Entonces, acá nuevamente tenemos que repetir los 5 cuadraditos y aquí al llegar acá tenemos que repetir nuevamente una vareta, 2 y 3, saltamos una con las 4 cadenas y luego aquí hacemos 1, 2 y 3. Y tenemos que finalizar igual como lo hicimos acá con 3 cuadrados, lo mismo acá, 3 cuadrados y siempre finalizando aquí en la tercera cadena y dejando una libre sin tejer que es la de separación. Finalicé la segunda hilera, continúo ahora con la siguiente, vamos a hacer 4 cadenas correspondientes a una vareta y una cadena de separación, damos vuelta el tejido y aquí vamos a hacer solo 2 cuadraditos, 1 y 2. Entonces, aquí en la vareta, hacemos una vareta, luego hacemos una cadena y hacemos el siguiente cuadrado. Y acá ahora vamos a hacer 3 varetas, vamos a repetir este mismo motivo, entonces aquí una vareta, luego en el espacio una vareta y luego sobre la vareta otra vareta y así hacemos las 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación y vamos a hacer un medio punto aquí en la parte central, hacemos el medio punto, 3 cadenas y repetimos nuevamente las mismas 3 varetas. Entonces, aquí dejamos estas 2, nos saltamos estas 2 y la última, la tercera, hacemos una vareta en el espacio, una vareta y luego sobre la vareta una vareta. Y esto es lo que vamos a repetir acá nuevamente, aquí y luego acá. Entonces, después de hacer estas 3 varetas, vamos a hacer, tenemos que hacer 3 cuadraditos. Nos hacemos una cadena de separación, nos saltamos un espacio, al siguiente hacemos una vareta, una cadena, saltamos un espacio en la vareta, una vareta, ya llegamos 2 cuadrados, hacemos una cadena y hacemos el tercer cuadrado. Tenemos que hacer 3 y ahora repetimos nuevamente aquí lo mismo, en este espacio una vareta y sobre esta vareta una vareta. Hacemos nuevamente las 3 cadenas de separación, el medio punto, las 3 cadenas y nuevamente repetimos aquí la vareta y repetimos las 3 varetas acá, aquí y aquí y hacemos nuevamente lo mismo que hicimos acá, los 3 cuadraditos aquí y repetimos el motivo. Y finalizamos acá, como comenzamos con 2 cuadrados, lo mismo aquí, 2 cuadrados y finalizamos con una vareta tomada en la tercera cadena. Bien, ahora vamos con la cuarta hilera, vamos a subir con las 4 cadenas y ahora tenemos que hacer un cuadradito. Entonces, en la próxima vareta de base, hacemos una vareta y aquí en el siguiente espacio una vareta y sobre la vareta de base una vareta. Se fijan, se fijan así, se nos fue corriendo estos 3 varetas, va así, se fijan, así. Ahora, vamos a hacer 3 cadenas de separación y aquí tenemos que hacer 3 medios puntos. Entonces, vamos a hacer aquí en el espacio, hacemos un medio punto, un medio punto, luego hacemos otro medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior y luego hacemos otro medio punto aquí en el siguiente espacio y así hacemos los 3 medios puntos, hacemos 3 cadenas y vamos a repetir nuevamente. Aquí, nos saltamos estas 2 varetas y aquí, en esta vareta, en la tercera, hacemos 1 vareta, luego en el siguiente espacio una vareta y en la siguiente vareta de base una vareta. Luego hacemos una cadena de separación y vamos a repetir las 3 varetas. Entonces, nos saltamos un espacio y en la vareta de base siguiente hacemos una vareta y tenemos que hacer 3 en el espacio y en la vareta siguiente. Así tenemos que hacer este motivo, que lo vamos a hacer nuevamente acá. Entonces, luego de hacer esto, nuevamente repetimos 3 cadenas de separación y hacemos aquí los medios puntos que son 3. 1, 2 y 3, luego de hacer las 3 cadenas y vuelven a repetir lo que hicimos acá. Entonces, continúen ustedes y nos vemos a continuación. Finalicé esta cuarta hilera, ¿se fijan? Así queda. Comenzamos ahí, ¿no es cierto? Luego seguimos los medios puntos, acá, las 6 varetas con una cadena, luego nuevamente repetimos, los medios puntos, nuevamente las 6 varetas con la cadena, los medios puntos y finalizamos aquí con las 3 varetas, como lo hicimos acá al comenzar, aquí 3 varetas, una cadena y terminamos con una vareta en la tercera cadena. Comenzamos la quinta vuelta, subimos con 3 cadena y ya no tenemos que hacer cuadraditos. Entonces, aquí en el espacio que sigue vamos a hacer una vareta y en la vareta siguiente hacemos una vareta. Así tenemos las 3, ahora vamos a hacer 4 cadenas y vamos a hacer medios puntos. Entonces, acá en este espacio que tenemos vamos a hacer un medio punto, luego aquí tenemos los 3 medios puntos, vamos a hacer un medio punto en cada uno. Tenemos 1, 2, y 3, y ahora aquí en el espacio siguiente vamos a hacer un medio punto. Entonces, de esta forma estamos aumentando los medios puntos. Ya tenemos 5, 1, 2, 3, 4, y 5, hacemos las 4 cadenas de separación y vamos a hacer 3 varetas y las vamos a hacer aquí. Aquí tenemos las 6, ¿cierto? y aquí en el medio tenemos el espacio. Aquí en la tercera cadena, la tercera vareta de las 3, hacemos ahí una vareta, luego en el espacio aquí hacemos una vareta, y aquí en la vareta siguiente de base, hacemos una vareta. Y así tenemos 3. Y esto es lo que vamos a repetir nuevamente. Luego de hacer las 3 varetas, hacemos nuevamente 4 cadenas y volvemos a repetir el medio punto, los 5 medios puntos. 1 acá, los 3, y un medio punto. 4 cadenas y vuelven a repetir aquí las 3 varetas. Y así continúan hasta finalizar. Recuerden que aquí tenemos que terminar con 3 varetas. 1, 2, y la tercera se coloca en la tercera cadena de subida. Continuamos ahora con la hilera 6. Vamos a subir con 4 cadenas, 2, 3, y 4. Vamos a dar vuelta el tejido y aquí en la tercera vareta de la hilera anterior tenemos 1, 2, 3, vamos a hacer una vareta. Luego, aquí dentro de este espacio, vamos a hacer 2. 1 y 2. Y ahora vamos a tejer 3 medios puntos. Entonces, hicimos 5 en la hilera anterior. 1, 2, 3, 4, y 5. Entonces, vamos a contar 1 y 2. En el medio punto, segundo, vamos a hacer un medio punto y vamos a hacer 3. Entonces, llegamos 1, en el siguiente punto 2, y en el siguiente punto 3. Así tenemos los 3 medios puntos. Ahora, hacemos 4 cadenas. Y aquí, en el espacio que continúa en este, vamos a hacer las varetas que hicimos acá. En ese espacio, tejemos 2 varetas. 1, y 2. Y luego, en esta vareta de base, hacemos 1 vareta. Y esto es lo que vamos a repetir. En este motivo, acá y acá. Entonces, luego de hacer aquí las 3 varetas, ahora, vamos a hacer 1 cadena de separación. Y aquí, dejamos 1 vareta libre. En la siguiente, hacemos 1 vareta. Y volvemos a repetir. 1, y 2. Así como vamos a trabajar esta puntada. Luego, volvemos a hacer las 4 cadenas. Y hacemos aquí, tenemos los medios puntos. 1, 2. En el segundo medio punto, hacemos los siguientes 3 medios puntos. Entonces, llevamos 1, 2, y 3. 4 cadenas. Y volvemos a repetir lo que hicimos aquí. Ya, las varetas, la cadena, varetas, 4 cadenas de separación, los medios puntos, etc. Y tenemos que finalizar aquí, como lo hicimos acá. Aquí ya hicimos un cuadradito. Comenzamos a hacer un cuadradito. Y acá lo mismo. Terminamos aquí con un cuadrado. Y la vareta. Nos vemos a continuación. Seguimos ahora con la hilera 7. Vamos a subir con las 4 cadenas. Una vareta y una cadena de separación. Y ahora tenemos que hacer 2 cuadraditos. Entonces, nos saltamos este espacio. Y en la vareta hacemos 1 vareta. Ahora, 1 cadena. Y nos saltamos 1 punto. Y el siguiente, 1 vareta. Tenemos los 2 cuadraditos. Ahora, vamos a hacer 3 varetas. Las vamos a hacer a partir de aquí. 2 varetas. 1 y 2. Y así formamos el grupo de las 3 varetas. Ahora, hacemos 4 cadenas de separación. Y aquí tenemos 3 medios puntos. En el medio punto del medio, vamos a hacer 1 medio punto. Hacemos 4 cadenas. Y nuevamente, aquí vamos a repetir 2 varetas. Y luego, hacemos la siguiente en la vareta de base siguiente. Entonces, así repetimos esta puntada. Se fija y así nos va quedando. Ahora, vamos a hacer nuevamente, vamos a repetir los cuadraditos. Tenemos que hacer 3 cuadraditos. Nos toca ahora. Entonces, ahora, hacemos 1 cadena de separación. Y hacemos 1 vareta aquí, en esta vareta. Hacemos 1 cadena. Nos saltamos 1 espacio. Y aquí en la vareta, hacemos 1 vareta, 1 cadena. Nos saltamos 1 espacio. Y al siguiente, 1 vareta. Así formamos estos 3 cuadrados. Y volvemos aquí, a repetir las 2 varetas. Así formamos el siguiente grupo, con las 3 varetas. Y así vamos a ir repitiendo. Puede ser estas 3 varetas. Tenemos que hacer nuevamente, 4 cadenas. Y hacemos aquí, 1 medio punto. 4 cadenas. Y volvemos a repetir, acá, el grupo de las 3 varetas. Entonces, hacemos 2 en el espacio. Y luego, hacemos 1 vareta aquí. Así finalizaremos. Luego, aquí, seguimos repitiendo la puntada. Y recuerden aquí, 2 cuadraditos. Y terminamos esta hilera. Finalicé esta hilera. Continuamos ahora, con la hilera 8. Hacemos las 4 cadenas. Damos vuelta el tejido. Y ahora tenemos que formar 3 cuadrados. Vamos aquí. Seguimos trabajando de la misma forma. 1 2 2 Y 3 Se fijan así. Entonces, por una cadena, un punto de base. Ya. Tenemos los 3. Y aquí, hacemos las siguientes 2 varetas. Y así, formamos este grupo de las 3 varetas. Ahora, hacemos 1 cadena de separación. Y aquí, hacemos en el siguiente espacio, 2 varetas. Y hacemos la tercera varetas, aquí. Y así, formamos este grupo de los 2 grupos de las 3 varetas. Ahora, tenemos que formar 5 cuadrados. Entonces, hacemos 1 cadena. Saltamos un espacio. El siguiente, tenemos 1, 2, 3. Y así, hasta formar los 5 cuadraditos. Aquí hice los 5 cuadraditos. Entonces, tenemos que repetir nuevamente los 2 grupos aquí. Entonces, aquí en el espacio, hacemos las 2 varetas. 2 varetas. 1 cadena. Y en el siguiente espacio, hacemos las 2 varetas. Y aquí, sobre la vareta, la vareta. Así. ¿Ven? Entonces, estamos repitiendo este motivo. Lo hicimos acá. Y luego, seguimos para acá con los 5 cuadraditos. Y repetimos lo mismo hasta finalizar acá. Finalizada la hilera. Seguimos ahora con la hilera 9. ¿Ven? Hacemos 4 cadenas. Damos vuelta el tejido. Y ahora, tenemos que formar 4 cuadraditos. Ya tenemos 3 y nos tenemos que formar 1 más. Entonces, hagan ustedes los 4 cuadraditos y nos vemos a continuación. Aquí, tenemos que hacer, luego de hacer los 4 cuadraditos, tenemos que hacer un grupo de 3 varetas. Aquí tenemos la primera vareta. En el espacio aquí, hacemos la segunda. Y sobre esta vareta, hacemos la tercera. Y así formamos este grupo de 3 varetas. Ahora, tenemos que formar 7 cuadraditos. Lo hacen ustedes y nos vemos a continuación. Bien, tengo los 7 cuadraditos y volvemos a repetir aquí el grupo de las 3 varetas. Una vareta, la siguiente vareta, luego 7 cuadraditos más. Repiten aquí el grupo de las 3 varetas y finalizamos acá con los cuadraditos. Bien, amigas. Aquí finalicé esta hilera la 9. Si ustedes se habrán dado cuenta, tal vez no, la hilera 9 es igual a la primera hilera que tejimos. O sea, este punto tiene 8 vueltas en total. Luego de la octava, a partir de la novena, se empieza a repetir todas las hileras lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, en esta hilera 9, aquí hice el grupo de las 3 varetas. Lo mismo que hay acá. Ven, aquí y acá. Luego, repetimos aquí el grupo de las 3 varetas. 3 varetas. Luego, 3 varetas, 3 varetas. Y lo demás son estos cuadraditos que los fuimos haciendo con la cadena de separación. La hilera 10 se hace igual que la hilera 2. Y así ustedes van repitiendo. ¿Qué les pareció el punto? A mí me encanta porque se ve muy bonito. Y ustedes lo pueden aplicar en lo que gusten. Puede ser en una chaqueta, puede ser en un vestido, puede ser en un cortinaje, en un mantel. Pueden aplicarlo en muchas prendas que ustedes gusten. Les va a quedar muy bonito. Próximamente yo lo voy a aplicar en un nuevo tutorial, el que les voy a compartir en las próximas semanas. Bueno, mis amigas, ojalá les haya gustado este video. Anímense a tejerlo. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en este tejido. Un abrazo muy grande. Y será hasta la próxima vez.